El personal docente, a los representantes y a nuestros queridos jóvenes estudiantes. Hemos venido aquí en la mañana de hoy simplemente siguiendo un lineamiento de la política de gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, quien les envía un fraterno saludo. Y ese agradecimiento que he escuchado aquí no es para mí. Primero es para el comandante supremo, después para el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, quien es el que ha tenido la iniciativa de reproducir esta constitución para que nuestros jóvenes la estudien, para que nuestros jóvenes la conozcan a fondo, para que nuestros jóvenes vean cómo se dibuja en ella la nueva patria que queremos construir. Y agradezco a la directora y a todo el tren ejecutivo de este instituto, porque desde el día sábado hemos estado aquí en apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y el Ministerio del Departamento de la Presidencia se ha hecho padrino de este colegio para llevar una gota de amor. Y hemos recorrido todas sus instalaciones y donde hemos encontrado detalles, eso lo vamos a reparar, porque somos creyentes y estamos convencidos que en la medida que nuestros jóvenes estudiantes vengan a estos colegios y los encuentren de manera impecable y vean que sus instituciones son algo distinto de lo que ven cotidianamente y lo encuentren en perfectas condiciones, así va a ser el futuro de la patria mañana. Porque todos los muchachos van a aspirar a ir hacia lo mejor, ir hacia la excelencia. Y por eso estoy empeñado y he encargado a la viceministra...